Hola a todos, bienvenidos a un día más a mi canal Hoy os traigo un vlog de este maravilloso viaje a Bahamas Como sabéis algunos, el año pasado hicimos por primera vez el viaje traveling con mi agencia Inmanagement Y este año hemos hecho el segundo, ha sido a Bahamas Y habéis visto un montón de vídeos y toda la experiencia en MTMAT Aquí os dejo contenido exclusivo, pero en la descripción os dejo todos los vídeos de MTMAT Para que los podáis ir viendo y ya con esto, más que un super vlog Y esos vídeos, tenéis todo, todo, todo de este viaje a modo reality Y espero que os guste, que lo paséis bien, no me enrollo más porque... ¡Empezamos! Se están poniendo aquí... Se están riendo de nosotras Empiezo el vídeo de esta manera, raramente es nuestro primer día No he grabado nada Y nos hemos puesto aquí, las tres, con los vestidos de Lucía y The Shop Vamos muy guapa en las tres Pero os habéis fijado en Angela que no se pone así nunca Nunca, jamás Le he obligado a Miguel, quíreme Guapa Me acabo de entrenar con Magdalene, madre mía, dice, va a ser rápido de live ¿Cómo estamos después de entrenar? Muy bien Qué bonito está todo, madre mía ¿Tú qué eres? ¿Activa o pasiva? ¿Tú qué eres? Yo soy pasiva Marrana Oh, cómo se hace Bebé, eh Hola chicos Hoy hemos venido a Blue Lagoon, a una isla Aquí es el agua mega cristalina que ahora os lo enseño Y es muy bonito todo Mirad a estas tres marujas Estamos en la zona Sol y Marujo ¿Sí? En la super río Guadalene ¡Va, bye! Muy ahora con tu sala Nos fuimos Fuegote Dale, Fuegote Ya nos vamos de Nassau Sabéis que casi nunca hablo mal de nada Ni me quejo de nada Pero este hotel Que es el Atlantis El que tiene el tobogán y todo Es cero recomendable O sea, en Booking lo pillamos por un precio Luego aquí te cobran por todo En plan que sí, 20 euros 200 No sé qué Aunque no consumas nada Hemos estado cuatro días Nos han cobrado la limpieza 20 euros de todos los días Y dos días no nos han limpiado la habitación Lo he pedido y lo he pedido y lo he pedido No nos han dado ni toallas Siempre en Estados Unidos O en sitios lejos Te cobran muchas tasas Y muchas cosas Pero aquí no son tasas solo O sea, te roban por todos los lados No te solucionan nada El servicio no son como muy agradables No sé Viajo un montón He tenido millones de problemas en muchísimos hoteles Y nunca digo nada Pero esto me ha parecido como exagerado Y que a lo mejor cuentas con un dinero Y luego tienes que pagar otro Y es una putada Nada Pero nos vamos en Zuma Tengo muchas ganas Voy con mi bolsa a todos los lados Y con la mami Y con mi mami Y estoy un poco triste Y ayer me puse a llevar como una loca Hoy es miércoles Y tendría que estar el vídeo Y no está Me volví loca Ayer fui a todas las habitaciones A la recepción A todo para enviarlo O subirlo yo directamente Pero... Ya, pero vamos a intentar Ahora que vamos a Zuma A ver si desde allí hay suerte Ya, pero el miércoles ya no da tiempo Porque el horario y tal Ya está Pero que os quiero Que me perdonéis esto toda la vida Por favor, no volver a pasar Mi amor, qué guapa eres Y qué bien te queda esta gorra Venga, va, súbete Ay, qué precioso Este bebé Estar en un autobús Con toda esta gente Es un poco agobiante Aquí, momento fotos Te pegan con las gafas Nos vamos en estos aviones Tenemos dos para nosotros ¿Qué te parecen nuestros aviones, Dani? ¿Qué tal? Es muy heavy Vamos a hacer mis sueños de chonalidad Vamos a hacer mis sueños de chalas Si quieres venir a las gafas Puedes hacer eso No, vamos a hacer las fotos No, vamos a hacer las fotos No, vamos a hacer las fotos Este es un poquito más para atrás ¿Ok? Vamos a hacer mis sueños Decimos, no bajemos todos Aquí he bajado hasta el conductor Hemos llegado a Zuma Y ahora os voy a hacer el home tour De nuestra villa Aquí tenemos la puerta Entramos Nos vamos a las primeras habitaciones Es un baño La habitación de Laura y Muyora Con súper vistas Por la nuestra Como hemos dormido cuatro He dicho, por favor La nuestra es la mejor Que tenemos que hacer nuestras intimidades Por nuestras vistas Es nuestra habitación Súper bonito Si lo decoraran en blanco sería ya Aquí hay una terraza Aquí está Magalí Hola El comedor La cocina Y vamos a la terraza Que es para flipar Y ahora os enseño Porque tiene tres plantas Que no la había visto Bueno, esto no la había visto Es gigantesca esta casa Madre mía Una habitación De cuatro Una súper habitación Súper bonita también Esa es la que está mejor decorada Puedo decir Y sales fuera Y ahora Voy a subir por ahí Mirad Aquí tenemos otra Buenita habitación Aquí está Zonita Y aquí Otra habitación Y tenemos A lo mejor Haciendo tortillas La Sara es la pinche de cocina Me encanta cocinar Mirad esto Mirad esto En primicia Por favor Victoria tirándose por el tobogán Cagó, míralo ¿Por qué estoy tan gorda Tengo que dejar de comer? Y esto es la despectadora Dame un cubatita Buenos días Tengo muchos sueños Hoy nos vamos De excursión Vamos a hacerlo todos los días Coger barcos Pero en teoría vamos a Sandy Cave Muchas playas Ahora os enseño todo Vámonos El paraíso es esto Es increíble El medio de la nada Está súper lengua Es que mires donde mires El agua es así O sea, es muy genial Y mirad como somos Para las fotos Que nos hemos quedado todos aquí Para no hacer estas pisadas Para no hacerlas ahí Y que sea bonito Nada muy ara, por favor Aida se está haciendo fotos Abiertos el cámara Dándole distinciones ¿Vo para allá? ¿Vo para allá? Sí Es un intento de foca Porque de foca no tiene nada Hola Estoy flipando con el sitio Es que ojalá se pudiera plasmar Lo que vemos con los ojos En alguna máquina Es increíble Lo es Acabé de hacer una super trenza a Sari Y me recuerda a Rapunzel Brilla, linda flor Dame tu poder Ya nos vamos de este paraíso Porque estamos abrazados Quemados Y de todo Aquí estamos Que han decidido Pobre Mientras Javi edita Depilarlo Que se joda ¿Qué tal Javi? Mira aquí andamos Estamos a depilar Todo Buenos días Llevo aquí el look De Dulce y la shop Inseparable Comodo Es el día como más esperado Porque nos vamos A la playa Donde hay cerditos Luego están los tiburones Y guanes O sea no puede ser más increíble Ya hemos llegado Mirad que guanes Estamos en la playa de los cerdos Está lleno Viene uno ¡Me cago en la pu**a! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! Soy muy patética A ver es que estoy temblando Es que son mega agresivos Te persiguen tan p*** miedo Ay, 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 ay Que viene muy rápido Me he tenido que subir al barco Porque la verdad Parecía como súper bonito No sé Es que no sé qué esperaba Yo tampoco Qué miedo he pasado De verdad Qué agresivos Por Dios Tú has visto una colita Mi cola de cerdo Tú has visto una colita Corta y risadita Acabamos de llegar De la excursión Por fin Porque han sido como Una hora y media de barco Nos ha parecido una tormenta Me cagó un poco Te titularía este día Como Día de caida cagada Tenía como esto Como muy idealizado Y en realidad Es que los sitios Como muy turísticos Lo mejor de Xuma Para mí Es que es cero turístico O sea, no hay turistas Lo que pasa que En la playa de los cerdo Y en la de los tiburones Pues sí que había un montón Entonces le he quitado Como esa parte bonita Mucha gente Los cerdos me cagado Los tiburones O sea, al final Los tiburones están ahí Porque les dan de comer Hoy es nuestro último día aquí Y hoy no estoy grabando casi Porque estamos todo el rato Grabando para MTVMAX Que tenéis todos los vídeos En la descripción del viaje Que hemos hecho cinco Si no me equivoco Y todo el mundo Está haciéndose Foto, 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 foto Me han picado los mosquitos Me han acribillado Pero no me ha pasado solo a mí Nos ha pasado a varios En todas las piernas Ahora os lo enseño Y creemos que son pulgas ¿Tenemos pulgas en la cama o qué? Laura está igual que yo Enseñad tus picaditas Por aquí, por el culo En la espalda Ángela ¿Qué? ¿Qué haces? Buscándome un vídeo Que Romero te está viendo En un vídeo Para que lo sigues Ahí está mi mujer El alber La bruna Haciendo fotos Estoy súper nerviosa Vamos a publicar el botón Yo solo espero que Instagram A una vez la borre Pero si no se ve nada Le damos a que cuando subes Estas cosas A veces molesta A la gente ¿Le damos? Guau Nos van a... Ya verás Una Una Dos Tres Es que yo tengo un marido Y un hijo Como me dicen Cocina con dulceira No te pierdas su plato estrella La carbonara El único que sabe hacer Y conste el acta Que la mesa La hemos parado Y luego no digan Que no hacemos nada Volve Yo estoy viendo A ver qué hacen Dani al beso Nada La vez que me has hecho Carbonara Para más personas Para cuatro Nos estamos despidiendo Ya de Maldiva No te sé que te abro Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todita el día Odio esta canción Para los que me seguís Lo sabéis ¿Qué hay ahí? ¿O qué? Chicos esto se ha acabado Estoy muy triste Nos vamos Esa llantica Guapa ¿No? Tanto flama Tanto flama ¿Para qué opinan estos dos? Que son un cuadro Y las más patáticas del viaje Sin ninguna duda Y aquí tenemos a Javi Que ha sido El que se ha encargado De grabar todos los vídeos De Mprima Chicos Ahora sí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Nosotros lo hemos disfrutado Un montón Así que si os ha gustado Manita arriba No olvidéis suscribiros a mi canal Y seguir a toda esta gente preciosa Y os mandamos Mucho 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 Amor